Con banda quieres bailar El negro proyecta su alegría y emoción Pero mira, 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 cómo estás bailando, cómo estás gozando Quítica, te ves, el ambiente aquí ya se puso bien, ya se puso bien Ya se puso bien Pero mira, 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 toda la gente usa del ambiente Cómo lo haces tú, el ambiente aquí ya se puso bien, ya se puso bien Ya se puso bien ¡Eh! ¡Oh, negro! Quiero que me deyes tú, la cintura y lo demás Quiero que nos demos ya, una vuelta para atrás Y mira a tu alrededor, todos bailando ya están El ritmo de viento negro, todos quieren disfrutar Pero mira, 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 cómo estás bailando, cómo estás gozando Quítica, te ves, el ambiente aquí ya se puso bien, ya se puso bien Ya se puso bien Pero mira, 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 toda la gente goza del ambiente Cómo lo haces tú, el ambiente aquí ya se puso bien, ya se puso bien Ya se puso bien ¡A mí! Pero mira, 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 cómo estás bailando, cómo estás gozando Quítica, te ves, el ambiente aquí ya se puso bien, ya se puso bien Ya se puso bien Pero mira, 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 a toda la gente goza del ambiente Cómo lo haces tú, el ambiente aquí ya se puso bien, ya se puso bien Ya se puso bien ¡Eh! Viento negro Cómo lo haces tú, el ambiente aquí ya se puso bien, ya se puso bien Cómo lo haces tú, el ambiente aquí ya se puso bien, ya se puso bien